Finos y tranquilos Con estilo, cuidado el que cruce mi camino Vengo desde abajo Nunca tenía que cargar mi escuadra Pa' pasearme entre mi barrio Relajado, pisteando, siempre ando con mi hermano Paseando en su camaro Y entre los cambios Recordamos tiempos del pasado De niño siempre en el movimiento Cambiando de vecindario Pero no faltó el hogar Los tristes recuerdos de mi madre Calentando por la noche Una sopa marocha 2019 Una noche que no se me olvida Otra noche como siempre Cuando de frente Soy en los ritos de los agentes Nos cayeron como nueve Todos al piso Lo que pasaba a donde comienzo Carregos criminales Se nos acusaba Varios toques y pistolas Achacaba Por mala suerte Carnalugo No tuviste suerte Siete años De repente No hay pendiente Que son siete años Pa' este plebe Cuando hay trabajo Nunca la aflojamos La pisamos Como la hacemos los carros Cuando ganamos Bandera verde Soy ya tocando Estos corridos pesados El de mi hermano Equipo BP Sigue sonando Oh, el hombre de nacimiento Estos versos no les miento Son cosas que ya pasen No soy bravo Tampoco dejado Pero esto les aclaro Cuidado al que se cruce Compa Joel Compa Manny Puro Lávez Fue forma en su hijo Bandera Fue forma en su hijo De nada Fue forma en su hijo Puro Lávez Fue forma en su hijo Se fuente Fue forma en su hijo Compa Manny